Hola, ¿qué tal amigos? De qué padre luces de la ciudad. En esta ocasión tenemos, como siempre, información importante respecto al trabajo cultural que se realiza en la Ciudad de México para platicar con honoros de una exposición que no se puede perder. Recibo con mucho gusto en este espacio a mi querida amiga Yesoa Cicardo, una artista visual que ahorita conocerá un poco de su trabajo. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Tú cómo estás? Oye, encantado de que nos hayan abierto las puertas para poder hacer esta entrevista. Platícale, por favor, a nuestro público, a las personas que nos están viendo, ¿cómo se llama la exposición y en qué consiste? Bueno, la exposición se llama 13X, Territorios en Disputa, y lo que trata la exposición es, más bien cuando se hizo la curaduría y se empezó a planear, se tocaron diferentes temas que te hagan inquietar a los artistas en su producción. En este caso vimos que todos coincidían como en el territorio, en la memoria y en la gentrificación. Entonces, de ahí fuimos viendo su obra, cuál quedaba como mejor con la exposición y que contara de manera de narración lo que está pasando en la Ciudad de México. Es importante también destacar que como son egresados de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora FARC, pues vienen de Xochimilco. Entonces, a veces en la Ciudad de México se nos olvida que existe el sur o que existe el norte, el norte poniente, ¿no? Solo es que todo se concentra en el centro. Entonces, es increíble lo que muestran estos artistas por esa razón, ¿no? De cómo se va transformando la ciudad y cómo las periferias se van olvidando o cómo se saquean los recursos de las periferias para concentrarla solo en el sur. Un ejemplo de que es el agua. Platicar a nuestro público, no sé, a alguno de los nombres de los artistas que ponen parte de este trabajo. ¿Quién es la obra? Pues está, por ejemplo, Emilia Conjolín, que ella habla sobre el territorio, pero desde el cuerpo, que tampoco nunca se habla, entonces es una postura totalmente feminista. Y también ella tiene un trabajo comunitario con grupos de mujeres, entonces se nos hace muy valiosa su participación en esta exposición, sobre todo porque son temas nuevos y que tienen, pues, mucha importancia en la actualidad, ¿no? Hablar desde las mujeres y desde el cuerpo. Bueno, está Elizabeth de Jesús, que también es este artista mujer. Está Julio Pastor, está Gabriel Carrillo en casa, Nadia Osorio, que también me gusta mucho su obra porque lo que hace es como hablar de estos cambios de la ciudad durante el día, con estas webcams. Entonces se ve también la transformación del día en el transcurso del tiempo, ¿no? De las 24 horas. Está Mónica Contreras, que también habla del cuerpo, pero desde la gráfica. Carlos Gamboa, que habla también sobre estos murales urbanos que están en la ciudad, ¿no? Carlos Mier Giterán, que también habla sobre el miedo, ¿no? Desde esta cuestión como interna que tenemos y pues hablando como un poco del cuerpo también, como ese territorio del cual hablamos siempre. Ahorita que estás mencionando de que a veces no se hablan estos temas también, lo importante que comentabas antes de comenzar la grabación, es la forma en que estás tratando de acercar a los visitantes a esta galería. ¿Algo diferente? Coméntanos a las preguntas. Bueno, es que nosotros siempre decimos esto, ¿no? Que nosotros somos artistas, entonces es un espacio dirigido por artistas. Entonces, en ese sentido, a nosotros también nos gusta estar en constante ejercicio, reflexivo y también crítico sobre esta cuestión del arte, ¿no? Del mercado del arte, de cómo participamos artistas con artistas, artista con espacios, con espacios públicos, institucionales, pero sobre todo cuando son autogestivos. En este caso es 100% autogestivo. Nosotros asumimos los costos de todo, pues, del espacio, pues, las cuestiones logísticas. Y en ese sentido también es un ejercicio con el espectador y el público de venir a visitar la exposición, pero también de formar nuevos coleccionistas, ¿no? Porque es obra que es accesible, no es de expuesto a llevado. Entonces, en realidad es como que cualquier persona puede venir y adquirir obra de calidad y de artistas, pues, que se están consolidando o que ya están consolidados. Así es, ¿quieres platicarnos un poquito acerca? No, vamos a mostrar imágenes de lo que es la galería para que se rímen, vengan y la disfruten y la observen. Ah, pero sí me gustaría que, por ejemplo, lo platicaras. Hay unos cuadros, hay un ejemplo, que tienen un color impresionante. Son, no sé, algunos segmentos de la ciudad. Son cuatro cuadros que, no sé, forman un solo arte. ¿De quién es este trabajo? Ah, justo es de las que te mencionaba, de Nadia Osorio, que es como esta webcam que está posicionada ahí en el centro histórico y que va haciendo como estos timelapse del cambio de la ciudad, pero durante el día. Entonces, es como justo la transformación del centro de la ciudad, pero en el transcurso de un día. Esa me gusta mucho. Sobre todo también lo que estamos haciendo en la galería es tener en cuenta como la producción de artistas hombres, pero sobre todo de mujeres. Entonces, apostamos a la producción femenina, porque a veces también el arte como que está medio relegado, o sea, como que no figura. Entonces, creo que esa pieza es como muy importante. La de Mónica Concreras, que también a mí me gusta mucho, que es del cuerpo, es una impresión directa de una parte del cuerpo del artista. Y, pues, las de Miria, que también son unas pulvas y que hablan como un poco de los rituales que se hacen alrededor de esa parte femenina, que es como muy importante. Esta exposición, platican al público, ¿hasta cuándo pueden disfrutarla y en dónde suplicanla? Ok, bueno, la exposición va a durar hasta el 22 de junio. Quizás la podamos como extender un poquito más, pues para que aprovechen, vengan a ver y conozcan espacios nuevos, que son directamente desde las organizaciones de artistas, espacios autogestivos que se sostienen gracias a sus visitas y a su propio consumo. Y, pues, nos pueden encontrar en redes sociales como Galería Elba 41, en Instagram. Y, pues, eso. El sábado 22 se abrió esta galería, se abrió la exposición. Cuéntanos cómo estuvo, quiénes estuvieron presentes. Bueno, pues, estuvo increíble. Hubo mucha gente. Y lo que ha sido como muy afortunado desde que inauguramos este espacio es que siempre se llenando. En todo el momento de, no sé, que se abren las puertas de la galería hasta que se cierran, siempre hay muchísima gente. La verdad es que también es como súper... Nos motiva mucho, pues, porque siempre vemos rostros nuevos, siempre conocemos artistas nuevos y ya estamos planeando más cosas. Entonces, eso está muy divertido y también provoca nuevas cosas. Entonces, así como gente que ha venido, híjole, pues ha venido de todo. Desde gente que es muy famosa en la televisión hasta gente que no conocemos y que incluso ni sale de arte, ¿no? Y que pasó de repente, pues pasó a visitarnos. Y, por supuesto, los tres artistas que estuvieron presentes. Sí, la mayoría de ellos estuvieron presentes. Entonces, este... Pues ese compromiso, ¿no? Con el espacio, con nosotros que estamos organizando estas exposiciones. Perfecto. Yeshua, pues, por favor, aprovecha estas imágenes en mitad público que está viendo esta transmisión, pues para que se acercan a la galería. Pues, vengan, disfruten de estos espacios. Son espacios de todos, aunque son autogestivos, por eso los abrimos, para que vengan, los visiten, aprovechen y, pues, vengan también a consumir arte de calidad, arte de artistas vivos que sí lo necesitan. Entonces, sigamos construyendo o formándonos como nuevos coleccionistas. El arte es para todos. ¿Ya escucharon amigos en esta limitación? Consulten las redes sociales y acérquense a este espacio, porque prácticamente es un espacio nuevo. Sí. ¿Verdad? Pues, apróquense de los espacios públicos, de las galerías, de toda la arte que hay en la ciudad de México. Te agradezco mucho el espacio. Sí, muchísimas gracias, Yeshua. Y nosotros continuamos con más información. Gracias. Gracias.